Hola a todos, amigos de la guitarra. Estamos aquí de nuevo en Córdoba, en esta ocasión, aquí en el patio de los naranjos de la mezquita, ya por todos conocida, de esta hermosa ciudad andaluza, para presentaros esta sexta entrega del videoblog Variaciones para Guitarra. En esta ocasión, en el mes de junio cordobés, os vamos a presentar la semblanza de una figura importantísima de la historia guitarrística del siglo XX, el brasileño nacido en Río de Janeiro en el año 1948, por lo tanto, este año y precisamente este mes cumple su 70 aniversario, Sergio Abreu. Si hablamos de Sergio Abreu, tenemos que referirnos obligadamente a otros dos personajes o eventos que tuvieron una estrechísima relación que más bien no se les puede separar de la figura del maestro Abreu, que es su hermano Eduardo, nacido en el año 49, también en Río de Janeiro, guitarrista y como todos ya saben, integrante de ese celebérrimo dúo Abreu, que fue sencillamente uno de los mejores, quizás el mejor dúo de guitarras del siglo XX. Y también tendremos que hablar de la profesora de ambos hermanos, la guitarrista e investigadora argentina Monina Raitzin de Tábora. Nacidos en una familia de músicos, Sergio y Eduardo Abreu comenzaron a aprender música, los rudimentos, el lenguaje musical y la guitarra en el seno familiar. Su padre, Osmar, y su madre, María Lourdes, eran respectivamente guitarristas y pianistas. Pero el personaje familiar que realmente determinó la vocación de los hermanos fue su abuelo Antonio Rebello, que fue, asimismo, discípulo de los guitarristas Quincas Laranjeiras y, muy especialmente, de Isaías Sabio, el guitarrista uruguayo que radicó en Brasil. De este modo, en el año 59 empezaron a estudiar más en forma la guitarra y, pocos años después, su abuelo Antonio Rebello llamó por teléfono a la mejor profesora que él, después de haber pedido consejo, sabía que residía en la zona del Gran Río, que era Adolfina Raitzin, la esposa de Iliciario Tábora, uno de los más importantes geólogos brasileños. Ellos habían ido a radicar a esta zona de Brasil y Doña Monina, como se la conoce popularmente, que fue, asimismo, alumna de Andrés Segovia, ocasionalmente, y también de Domingo Prat, en Argentina. Ella conoció y escuchó a los hermanos Abreu y quedó absolutamente fascinada de ese enorme potencial tan insólito en estos dos jóvenes, y tan jóvenes, guitarristas. A partir de ahí comenzaron clases, aulas, como dicen los brasileños, que eran intensivas, duraban muchas horas. Y algo importante a reseñar es que Doña Monina siempre dijo muy claro e insistió en que este trabajo iba a ser largo y muy en profundidad, que no iban a sacar resultados fáciles ni inmediatos, como en muchas ocasiones los jóvenes, tan jóvenes, tan deseosos de tocar, de subirse a un escenario, es lo que desean. En este caso, ella puso las cartas sobre la mesa, ellos estuvieron completamente de acuerdo y aquí se inició un aprendizaje en común que duró más de 10 años. Es interesante comentar que este adiestramiento, tanto técnico como musical, aunque Monina Tábora siempre dejó claro que la técnica que iba a ser trabajada exhaustivamente siempre debía de estar al servicio de la música, que quizás sea una obviedad hoy en día, pero estamos hablando de comienzos de los años 60, donde todavía, vamos a decir, entre comillas, la técnica de la guitarra, o más bien la técnica moderna, era todavía algo muy novedoso. Ella empezó a trabajar con los hermanos Abreu un repertorio florido, colorido y variopinto que iba desde el Renacimiento hasta obras muy recientes, compuestas por aquellos años, siempre trabajando tanto a dúo como a solo, con cada uno de los dos hermanos, con Sergio y Eduardo. Tras una preparación intensísima que, como digo, duró varios años, en 1967 se produce un hecho fundamental en la carrera primero de Sergio y después de su hermano Eduardo. Gana en aquel año 67 Sergio Abreu el primer lugar en el concurso internacional de guitarra organizado por la radiodifusión francesa, aquel célebre concurso dirigido por Robert Vidal. Y al año siguiente, en el 68, Eduardo se alza con el segundo lugar. Aquí hay comentarios que dicen que ese segundo lugar quizás fue propiciado, me refiero al no conseguir el primero, por la personalidad excesivamente retraída y particular de este gran músico. Y el primer lugar en aquel año recayó en el gran guitarrista mexicano de 17 años, Alfonso Moreno. El joven dúo estudió también asignaturas teóricas, armonía, contrapunto, análisis, interpretación musical en general, con maestros connotados de Brasil como Florencio de Almeida Lima y muy especialmente con el compositor y violista y director de orquesta de origen italiano radicado en Uruguay, Guido Santórsola, el cual más tarde le compuso a los hermanos dos obras muy importantes de su catálogo, la sonata para dos guitarras y el concierto para dos guitarras y orquesta. Este gran repertorio de los hermanos Abreu, desplegado a través de sus únicos tres discos comerciales, el primero de ellos grabado en Inglaterra para el sello DECA, era, como ya he dicho, de una variedad y una calidad musical extraordinaria, en muchos casos conformado, como era también el gusto de la época, por transcripciones hechas en su inmensa mayoría por Sergio Abreu. Aquí podemos destacar las piezas para clavecín, sonatas de Domenico Scarlatti y las de Jean-Philippe Rameau. Estas músicas se recuerdan mucho, afortunadamente están disponibles en medios audiovisuales, en la red y se puede apreciar la calidad absolutamente increíble y la sincronía asombrosa de este dúo en estas músicas tan difíciles. También tenemos que citar en este sentido las interpretaciones y grabaciones de música española, como el caso de algunos números de la suite Iberia de Isaac Albenis, en concreto Evocación y El Puerto, son también muy recordadas, el intermezzo de Goyescas, de Enrique Granados y la famosa danza española en la transcripción legendaria de Emilio Puyol, de Manuel de Falla, por supuesto. Otras grabaciones memorables de los hermanos Abreu, a solo, son la de la Sonatina Meridional, de Manuel M. Ponce, por Eduardo, y muy especialmente las variaciones y fuga sobre el tema de la folía de España, también de Ponce, por Sergio, que fue la obra que le hizo ganar, una de ellas, aquel concurso de Radio France del año 67. Entre sus grabaciones con orquesta, tenemos que mencionar obligadamente las incluidas en su tercer y último disco, conformado por dos grandes obras de la literatura guitarrística orquestal, que son el celebérrimo concierto para dos guitarras y orquesta de Mario Castelnuovo Tedesco, recordado por todos, y la primera grabación del concierto para dos guitarras y orquesta de Guido Santórsola, que, como dije, además de ser maestro y consejero de los hermanos Abreu, fue uno de los compositores importantes que escribió para ellos. Sobre este disco hay una anécdota interesante, que en realidad estaba programado grabar el concierto Madrigal de Joaquín Rodrigo, dedicado al famosísimo dúo Presti y La Goya, pero las partituras no llegaron a tiempo y como ya tenían estudiado el concierto de Santórsola, en mi opinión creo que muy afortunada y atinadamente fue el que finalmente se incluyó en el disco. Tras multitud de conciertos, recitales, masterclases, presentaciones, giras por todo Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e incluso Australia, Eduardo Abreu en el año, a finales del año 75, decide abandonar no solamente el dúo e incluso la guitarra, sino que la música. Abandona para siempre la profesión musical para dedicarse al estudio de una ingeniería en electrónica y se convierte en un gran ingeniero que actualmente trabaja en Estados Unidos. Y Sergio queda solo ante el peligro, vamos a decir, y cumple su contrato con la grabación de un disco a solo que hoy en día es, se podría decir, que mítico, es una leyenda en la guitarrística iberoamericana. El titulado Sergio Abreu interpreta Paganini y Sor, donde Sergio grava estudios de Fernando Sor. Curiosamente no son esas grandes obras del genio hispano-francés, sino que lo que selecciona Sergio son dentro de su obra pedagógica y la famosísima gran sonata en la mayor del genio italiano. Después de realizar una serie de presentaciones junto con la cantante brasileira Lucía Godoy y grabar también un disco con melodías de Hítor Villalobos, que hay que decir que fue un autor especialmente interpretado también por los hermanos Abreu, los estudios y... varias otras obras, como el concierto también para guitarra y pequeña orquesta. Tras este evento, en el año aproximadamente 1982, Sergio Abreu decide abandonar la carrera también de concertista para dedicarse por entero a una ocupación que hasta hoy día, y siendo uno de los más respetados en su oficio, continúa desarrollando, que es la de gran laudero o guitarrero. Desde 1978, Sergio Abreu se había dedicado de manera informal, vamos a decir, muy entre comillas, porque ya tenía muchísimo interés y estaba realizando incluso estudios acústicos sobre la posición del varetaje dentro del cuerpo del instrumento, las posibilidades acústicas de un nuevo prototipo de instrumento. Empieza a trabajar con la empresa brasileira Giannini, incluso realiza un modelo, el modelo Abreu, y a partir de ahí estudia y colabora muy estrechamente, se fija y aprende del trabajo de los grandes lauderos David Rubio y Thomas Humphrey, entre otros. Y a partir de ahí, él empieza en su propia oficina, taller, del barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, empieza a hacer sus guitarras, sus propias guitarras, con su etiqueta personal, que hoy en día son muy cotizadas en todo el mundo. Como información complementaria, que será de mucha utilidad a los interesados, hay que decir que Sergio Abreu utilizó como modelo para la construcción de muchas de sus guitarras su propia guitarra de concierto que utilizó durante tantísimos años, la Hermann Hauser, del año 1930, que fue un instrumento que asimismo perteneció a su maestra Monina Tábora. Dentro de los recursos bibliográficos, que se pueden encontrar por internet, tanto de Sergio Abreu como del dúo en general, tenemos que citar varios. En 2015, Ricardo Díaz publicó un libro con más de 50 fotos inéditas, más catálogo de grabaciones, actuaciones y demás de Sergio Abreu. Está focalizado en la figura del hermano mayor del dúo y es una referencia imprescindible para conocer bastante más, todavía sabemos poco, de la trayectoria de este fenómeno maravilloso de la guitarrística brasileña. La firma de música Melo Classics grabó en su momento, en los años 70, una serie de recitales para televisión de los hermanos Abreu y también de Sergio Azzolo. Este material había sido inédito hasta hace unos poquísimos años que se pudo, ya hoy en día, se puede disfrutar, se pueden disfrutar de algunas de estas grabaciones en la plataforma de YouTube en forma de pequeños videos, como por ejemplo, uno de los hermanos, varios de los hermanos Abreu, tocando parte de su repertorio que los hicieron famosos en todo el mundo y un video muy curioso en un palacio donde Sergio Abreu interpreta el preludio número uno de Hítor Villa-Lobos. Hay un aporte magistral y definitivo para conocer el arte de los hermanos Abreu y de cada uno de los dos Azzolo, que son los tres programas que el guitarrista, profesor y erudito brasileiro Fabio Sanón dedicó en su famosísimo programa radiofónico para Radio Cultura Sao Paulo. Los pueden encontrar en YouTube tecleando Fabio Sanón violao, guitarra en portugués, o bien en su blog personal, donde pueden buscar Fabio Sanón, violao, Radio Cultura Sao Paulo. Estos tres programas contienen material inédito que fue proporcionado por el propio Sergio a Fabio Sanón y unos pequeños cortes de una entrevista muy extensa que Sanón le realizó a Sergio Abreu a tal fin, donde comenta aspectos interesantísimos del día a día, del trabajo con su profesora, de, digamos, la relación en el seno familiar con sus padres, su abuelo músico y la relación entre los hermanos y la posterior salto a los estudios de grabación y a los escenarios de todo el mundo. Hace muy poco también se les dedicó al dúo Abreu un programa muy interesante en el ya conocido programa radiofónico, también enfocado exclusivamente en la guitarra, Miércoles de Buena Guitarra, desde la Emisora del Sur, en Montevideo, Uruguay, de mano de los maestros Alfredo Escande y Numa Moraes. También habría que decir que hay dos usuarios de YouTube con los nombres self-taught girl de esta desconocida que prefiere mantenerse en el anonimato dama inglesa, ya hemos hablado anteriormente en otros videos de esta misma serie, y otro usuario bajo el seudónimo de violao y violao, guitarra y guitarra, donde están alojados unos videos en forma de audiciones. En el caso de Self-taught Girl podemos escuchar un famosísimo concierto que el dúo Abreu realizaron para la BBC de Londres, con buena parte del repertorio que les hizo tan famosos, incluidos participaciones a solo con una suite de Johann Sebastian Bach y los Dry Tentos de Hans Werner Hense. Y en el canal Violao y Violao podemos encontrar grabaciones de un valor incalculable que hasta el día de hoy no habían salido a la luz, como por ejemplo una chacona de Bach interpretada por Sergio en vivo en un concierto que en mi modesta opinión quizás sea una de las chaconas más asombrosas y mejor interpretadas en guitarra moderna. Y también, como he comentado antes de pasada, una grabación en vivo del concierto para guitarra y pequeña orquesta de Hitor Villalobos, en una grabación además con muy buen audio. Estos son audios, no son videos. También de una calidad impresionante. Amén de otras grabaciones de recitales en vivo, tanto del dúo como del propio Sergio, en una grabación de un recital en Belén, en Brasil, en el año 77. Otro documento interesantísimo es la larga entrevista que el guitarrista y profesor brasileiro Marcelo Callat, que además fue compañero de Eduardo Abreu, tanto como guitarrista, y también en la carrera de Ingeniería en Electrónica. Curiosamente, él, en el lugar, o más bien para el lugar de contenidos guitarrísticos, guitarrcoop, con doble O, en el sitio www.guitarrcoop.com.br, está alojada esta entrevista a Sergio Abreu, donde es del año 2016, donde él nos habla de toda su carrera, desde los inicios, pasando por la grabación de los discos, de su actitud tan reacia a grabar en estudio, y todos los elementos y las cuestiones que le distraían de las grabaciones, aquello de toma uno, toma dos, toma tres, que él no podía soportar, incluso cuenta una anécdota de cómo tuvo que grabar una obra con la cabeza liada en una toalla mojada, porque se oía, hacía mucho calor en el estudio, y se oía mucho su respiración, según el productor. Entonces, hay una serie de anécdotas fantásticas, que tampoco habían salido a la luz hasta hoy, y Sergio, muy simpático, y muy serio, muy riguroso, nos cuenta en directo, frente a la cámara, todo esto en esta grabación, que también pueden encontrar en YouTube, pero que está hecha para este espléndido sitio musical de Internet, llamado Guitar Cup. No podemos terminar este video sobre Sergio y Eduardo Abreu, sin agradecer al guitarrista, profesor e investigador brasileiro, Gilson Antunes, por sus aportaciones valiosísimas desde el punto de vista biográfico, en el sitio de Internet Acervo Digital do Violao Brasileiro. Ese lugar también os lo recomiendo mucho, hay cantidad de información relativa, en general, a la música brasileña de concierto, aunque también hay contenidos de música popular brasileña, pero sobre todo enfocados en la guitarra clásica, como Enrique Pinto, el Brasil Guitar Duo, el Cuarteto de Guitarras de Brasil, en fin, es muy interesante todo el contenido que se presenta en este lugar. Y bueno, hay que agradecer a Gilson, al cual conozco personalmente, toda la información que él brinda en este lugar de la cual yo me serví para preparar también este video para vosotros. Pues nada, queridos amigos y amigas, esta pequeña aventura en forma de video toca a su fin. En esta ocasión ha sido una edición larga porque, desde luego, la temática era merecida y había que dar espacio para hablar de forma extensiva del maestro Sergio Abreu, de su hermano Eduardo y de este dúo Abreu legendario. Liliana Álvarez y un servidor, nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo mes de julio, donde tendremos la séptima edición de Variaciones para Guitarra, con otro tema, sorpresa, y siempre de interés, al menos eso esperamos, y nos despedimos desde este bellísimo patio de los naranjos que recomendamos mucho visitar, el interior de la mezquita catedral también, desde luego, y todo el barrio de la judería que está a su alrededor, desde la ciudad andaluza de Córdoba. Ya nos encontramos casi inmersos en el 38 Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, como ya muchos de vosotros sabréis, y en estos calores estivales que son tan característicos de esta ciudad. Un abrazo a todos, que tengáis una buena temporada estival, nos seguimos viendo por aquí, y que nos sigáis regalando vuestros likes y vuestros comentarios que son tan valiosos para nosotros. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!